¡Hola a todos! Bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy comemos pastel de carne con tortilla y salsa de quesos. Si te gusta este tipo de contenido por favor no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. Te invito a que veas cómo he preparado esta deliciosa receta súper fácil. Bueno amigos pues aquí tenéis los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta deliciosa receta. Una receta sin nada de complicación con ingredientes sencillos que tenemos todos en casa, una receta que podéis tener preparada de antemano y que os va a venir genial para esta fiesta. Aquí tenéis los ingredientes y como siempre los dejaré bien detallados en la cajita de la descripción. Yo lo voy a preparar de una forma súper rápida ya que la tortilla la vamos a hacer en el microondas. Así que se nos va a ir preparando la tortilla solita mientras que nosotros vamos preparando el resto de los ingredientes. Los ingredientes para la salsa de queso son estos, los quesos que he utilizado son opcionales, utilicéis los que tengáis en casa, los que más os gusten y así os quedará una salsa perfecta y adaptada a vuestro paladar. Vamos a necesitar un molde para horno y un recipiente para microondas. Lo primero que vamos a hacer es pelar y cortar las patatas de tipo para tortillas. Vamos a cortar a cuadraditos, la vamos a colocar en un recipiente apto para microondas. Vamos a cortar también la cebolla. Yo he puesto aproximadamente tres cuartos de una cebolla mediana. Vosotros le ponéis la cantidad que os guste, si os gusta más cebolla o menos o si la queréis suprimir. Como siempre digo, lo adaptáis a vuestro gusto. Le vamos a poner sal, le damos ahí un par de vueltas para que se nos impregne bien todas las patatas. Con la sal y le vamos a añadir un chorrito muy pequeño de aceite de oliva. Lo movemos también muy bien y nos vamos con ella al microondas a potencia máxima durante 10 minutos. Mientras tanto, vamos a preparar la carne, la colocamos en un recipiente, le ponemos sal y pimienta al gusto, le vamos a añadir un poco de ajo en polvo. Si queréis le podéis poner ajo picado o ajo molido, como vosotros queráis. Le vamos a añadir dos huevos y lo vamos a integrar bien dentro de la carne. Lo podéis mover con un tenedor o como siempre digo, con las manos bien limpias, que es la mejor herramienta que tiene un cocinero, como vosotros queráis. Añadimos un poquito de pan rallado, lo integramos en la masa de la carne y una vez que está todo bien listo, lo vamos a poner con papel film y lo vamos a dejar reposar en el frigorífico. Han pasado los 10 minutos, las patatas como veis le doy un par de vueltas, las muevo y las vuelvo a introducir en el microondas durante otros 10 minutos más. En estos 10 minutos los voy a utilizar para hacer la salsa de queso. Para ello coloco una sartén o cazo en el fuego, voy a sofreír la cebolla que tengo picada. Una vez que está bien sofrita le voy a añadir el caldo de carne o caldo de pollo o de verdura, lo que queráis. Lo vamos a salpimentar, le voy a poner también un poco de ajo en polvo. Si queréis añadirle otro tipo de especias lo podéis poner al gusto, pero ya con los quesos que le voy a poner, que le voy a poner de tipo roquefort. Como veis de tipo roquefort, un tipo de queso más tierno y un poco de manchego. Yo creo que va a ser suficiente, va a tener suficiente sabor. Lo añado al caldo, lo muevo, le añado la leche poco a poco, lo pruebo de sal, si es necesario rectifico de sal. Le paso un pelín con la batidora para integrar bien todos los quesos y que se nos quede una salsa homogénea. Y ya, cuestión de gusto, si queréis podéis expresarlo con una cucharadita de maizena disuelta en agua o si la consistencia que os ha quedado os gusta, pues no es necesario. La salsa la tengo lista, la reservo. Mientras tanto, voy a preparar la tortilla. Cojo 5 huevos, los bato muy bien, le añado un pelín de sal y le añado las patatas, que como veis las tengo ya listas, están ya súper tiernas. La integro muy bien dentro del huevo y ahora ya comienzo a montar mi pastel. Para ello, coloco las lonchas de tocino bacon, primero en los extremos del molde, dejando que sobresalgan aproximadamente media loncha para luego poder cerrar bien el pastel. Le pongo en el fondo del molde la carne, la compacto bien con una cuchara para que no me queden huecos, la cubro con lonchas de queso y a continuación le pongo la masa de tortilla. Comienzo a cerrar primero los extremos del molde hacia dentro y luego los laterales los voy cerrando alternando un lado y otro. Así me queda completamente cerrado y ya lo tengo listo para hornear. Si tenéis invitado, lo podéis dejar refrigerado en el frigorífico y hornearlo en el momento en que vengan los comensales. Introduzco mi pastel en el horno precalentado a 180 grados y lo dejo hasta que se me quede ya completamente hecho, hasta que la tortilla quede en el punto que más os guste. Como veis el bacon queda súper doradito y listo para cortar en rodajitas y servir con la salsa de quesos. ¡Buen provecho! Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, que lo probéis, que lo disfrutéis, que paséis unas felices fiestas y un próspero año nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos para todos. ¡Gracias!